Soy intérprete del corazón Que de emergencia te necesita Vaya doctor, dime una visita Y así su amor en mi corazón no partita Soy intérprete de la luz Que alumbra tu camino Pero ya está oscureciendo En el front estará lloviendo Y la oscuridad te pierdes tú Esto solo sucederá Si en el abdomen no te amas Somos como sus torturitas Y en el otro no somos nada Hoy quisiera levantarte Y sentir que ahí estás No, no Nunca quiero imaginarme Que de mi te olvidarás Por eso pago en esos besos Que me grabbed las mañanas Cuando te Te colabas el cabecito que a mí tanto te gustaba Me reconoces Bajada de lunes sobre el sol el tiempo corre y no se siente En tu piel lenta Nunca te olvides que por siempre te amaré Dame tu amor, tus besos y tus susurras Dame tu amor, tus besos y tus susurras Dame tu amor, es que es que un día me muero Dame tu amor, no sabes cuánto te quiero En sueños, una nueva sensación Es Carlos y Alejandra Esos son esos te das que te lo harán No te amas Somos famosos por vivir así, pero no somos nada Dame tu amor, tus besos y tus susurras Dame tu amor, no pasaremos locuras Dame tu amor, es que es que en ti yo me muero Dame tu amor, no sabes cuánto te quiero Dame tu amor, tus besos y tus susurras Dame tu amor, no pasaremos locuras Dame tu amor, es que es que en ti yo me muero Dame tu amor, no sabes cuánto te quiero 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 Dame tu amor, no sabes cuánto te quiero